Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Mi madre se levanta todos los días a las 5 y 30 am para ir a trabajar y llega a las 10 am a su oficina porque no hay guaguas. Mi mamá es profesora. Sale a las 4 pm y llega a casa a las 7 pm. Por lo mismo, si no hay petróleo para ir a trabajar, espero que no haya para el primero de mayo. Así explicó en un tuit los motivos de su desacuerdo la periodista. Activista cubano se planta en huelga de hambre para protestar por un nuevo acto de injusticia del régimen. A través de las redes sociales se conoció que la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Roylan Álvarez, se encuentra nuevamente en huelga de hambre con el fin de protestar contra una nueva injusticia cometida por la dictadura castrista. Así lo reportó en la plataforma de Facebook Ramón Bolano, quien afirma haber recibido la información por parte de la familia de Álvarez, mismos que dejaron saber que el aparato de injusticia del régimen pretende revocar una causa de dos años de cárcel que le fue impuesta durante un juicio amañado. OCDH condena sentencia de cárcel contra Zahili Navarro y Félix Navarro. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó este martes la sentencia de cárcel impuesta por el régimen cubano contra los opositores Zahili Navarro y su padre Félix Navarro. Para la OCDH, lo que ocurre en Cuba, en cuanto a los presos políticos, merece una respuesta contundente por parte de la comunidad internacional contra los represores castristas. La estampida por Nicaragua trajo a Estados Unidos a más de 73.000 cubanos en solo cinco meses. Como habían adelantado medios de prensa en Estados Unidos, la cifra de migrantes cubanos que han cruzado Estados Unidos por puntos fronterizos del sur y norte del país superó en marzo el doble del mes anterior, desde la apertura de Nicaragua, que eliminó en noviembre el requisito de visa para los cubanos, acortando el recorrido que hacían por tierra desde América del Sur y Centroamérica hasta la frontera con Estados Unidos, ha llegado a territorio estadounidense por la frontera sur un total de 73.007 cubanos. Activista Yanilis Sariego denuncia que Fiscalía desestimó sus reclamos sobre detenciones arbitrarias. La activista cubana Yanilis Sariego denunció que la Fiscalía Militar de Matanzas decidió desestimar sus reclamos legales. Las quemas de la opositora cubana estaban relacionadas con la actuación de la policía y militares represores, que la detuvieron arbitrariamente en los meses de noviembre y diciembre del 2021. Es terrible la situación en estos momentos, denuncian cubanos ante la escasez de alimentos en la isla. La escasez de alimentos en Cuba sigue siendo la problemática que más aqueja al pueblo cubano de a pie, y en esta ocasión ciudadanos cubanos denunciaron a Radio Martí, desde varias provincias cubanas, la terrible situación que vive la isla con el desabastecimiento de productos de alimentación. El periodista independiente Omar Suárez, residente en la cabecera provincial de Pinal de Río, asegura que la situación en su localidad es muy crítica debido a los altos costos de los alimentos. Condenan a Patriota Camagüeyano a dos años de prisión El activista Bárbaro Esés Pérez Hernández, conocido como El Patriota, recibió una sentencia de dos años de privación de libertad por el delito de atentado. Tras un juicio celebrado este lunes en el Tribunal Municipal de Camagüey, La Fiscalía pedía tres y ocho meses por atentado, desobediencia y desacato, pero tras la deliberación del tribunal, falló una sanción conjunta de dos años a partir de que se haga firme la sentencia. Fallece en Venezuela un enfermero cubano intentando salvar la vida de un niño en el río Orinoco, Damián Fonseca Marluquita, el joven enfermero cubano que falleció en el estado Amazonas, Venezuela. Luego de intentar salvar la vida de un niño en las aguas del caudaloso río Orinoco, así lo dio a conocer a través de las redes sociales, la misión médica cubana en Venezuela. Rusia implementará el sistema de pagos MIR en Cuba, pero para beneficiar al turismo. El gobierno de Rusia está enfocado en implementar el sistema de pago MIR en Cuba a través de una tarjeta perteneciente al Sistema Nacional de Tarjetas de Pagos. La vicepresidenta primera del Banco Central de Rusia, Olga Skorovogatova, ofreció la información al mismo tiempo que especificó que se trata de que los rusos podrían utilizar sus tarjetas MIR en la isla, lo que favorece la entrada de ingresos al turismo. La líder de las Damas de Blanco suma 13 domingos consecutivos de detenciones. Como cada semana, Berta Soler fue apresada junto a su marido, el también opositor y expreso Ángel Moya, la líder del movimiento femenino, opositor Damas de Blanco. Berta Soler fue detenida por décimo tercer domingo consecutivo a la salida de la sede de la organización Havana. Denunciaron este lunes activistas disidentes. Soler iba acompañado de su esposo, el también opositor y expreso Ángel Moya, en el momento del arresto y ambos fueron conducidos a la unidad de policía en los municipios habaneros de San Miguel del Padrón. Y Guanabacoa, respectivamente, según explicó en su cuenta de Facebook.